Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mis cosas que son sabrosas Yo siempre estoy ocupado en las cosas mías Y a mí nunca me ha importado lo que hablen los demás Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mis cosas que son sabrosas Yo sé, yo sé, yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé de tanta y tantas cosas, cositas que son sabrosas Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé de Sonora Ponceña, de Olivencia y de Llopueña tú eres Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé lo que te pasa a ti, tú no sabes lo que me pasa a mí Yo sé de mí, y de mis cosas más No me interesan tus cosas, ni lo que piensan de mí que va Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sigo subiendo la cuenta, no me importan los días atrás que van Yo sé de mí, y de mis cosas más Come Willy Alfredo Salsa Come Willy, come Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé de mí, y de mis cosas más Oye yo me conformo con mis cosas, no me importan las demás que van Yo sé de mí, y de mis cosas más Yo sé, yo sé, yo sé de mí, y de miles cosas más Yo sé de mí, y de mil cosas más Yo sé de Sonora Ponceña, de Olivencia y de Llopueña tú eres Yo sé de mí, y de mil cosas más Yo sigo subiendo la cuenta, no me importan los días atrás para ganar Yo sé de mí, y de mil cosas más Yo sé de mí, yo sé de mí, y de mil cosas más Yo sé de mí, y de mil cosas más